Otro problema de selectividad, donde nos dan esta función a trozos. x cuadrado menos 3x más 4, si x es menor o igual que 2, y 4 menos a partido x, si x es mayor que 2. Y nos piden el valor de a para que la función sea continua, primero, para que sea continua el límite. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, tiene que ser igual al valor de la función en 2, y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Vale? Bien. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, es sustituir el 2 en la parte izquierda de la función, que es esta. Sería 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 4, da 2. F de 2, sería sustituirla también aquí, que da lo mismo, 2. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, es sustituir el 2 aquí. 4 menos a partido 2. Para que sea continua, estos tres números tienen que ser iguales, como este y este 2 son iguales, queda una sola ecuación, que es que 4 menos a partido 2, tiene que ser 2. Paso el 4 restando y me queda menos a partido 2, igual a 2 menos 4, que es menos 2. Paso el 2 multiplicando, me queda menos a igual a menos 4. De donde a tiene que ser 4 para que la función sea continua. 1, menos 1, menos 1, menos 1, primero de eso. Y ahora dice que estudie la derivabilidad para ese valor de a. Si a vale 4, ¿no? Vale. Si a vale 4, voy a escribir la función completa. Voy a hacer la derivada, que sería derivar cada uno de los trozos. 2x menos 3, si x es menor o igual que 2. Y ¿Cuál sería la derivada de menos 4 partido x? Esto sería menos 4 por x elevado a menos 1, la derivada sería menos 4, bajo el menos 1 y resto 1, x elevado a menos 2. Efectivamente. 4 partido x cuadrado. Si x es mayor que 2. Para que una función sea derivable en un punto, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, en este caso el punto es 2, tiene que ser igual a la derivada de 2 y tiene que ser igual al límite de la derivada por la derecha. Entonces, ¿me quedaría que me quedaría? Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda sería sustituir el 2 aquí. Esto sería 2 por 2 menos 3 que es 1. Y esto va a dar lo mismo, va a dar 1 también, ni lo pongo. Tiene que ser igual límite por la derecha que es 4 partido 2 al cuadrado que es 4 partido 4 que es 1. Como los dos límites son iguales puedo decir que es derivable en el punto 2. Dice para A igual a 1 ¿existe alguna asíntota vertical y horizontal? Vale. Si A vale 1 Si A vale 1 sería esto. Pues solo tengo que estudiar esta parte de la función porque esto es una parábola. ¿Cómo se sabe si una función tiene una asíntota vertical? El denominador a 0. X igual a 0 sería la asíntota vertical pero como X igual a 0 no entra en este intervalo no tiene asíntota vertical. No se muestra no aparece. No tiene asíntota vertical. Y horizontal sí. La asíntota horizontal sale de más infinito y menos infinito. Límite cuando X tiende a más infinito de 4 menos 1 partido X es 4. 1 partido infinito tiende a 0. si tienes mucho problema te coges la calculadora y sustituyes un número grande. y dije bueno abajo es más infinito y arriba da un número positivo o más por más más infinito. No. 4 menos 1 partido 100 es 0,01 daría 3,99 esto es 4 por debajo y el límite cuando X tiende a menos infinito no tiene sentido porque menos infinito lo ocupa otra función pero lo voy a hacer igualmente X lo sustituiría por menos 100 y daría menos menos 0,1 daría 4,01 4 por arriba cintotas horizontales y igual a 4 que me ha dicho que da 6 6 7 14 16